Hola, buenos días. Bueno, gracias por, no por venir, sino por estar ahí al otro lado. Bueno, estamos aquí todos convocados para la presentación de David. Entendemos que es un jugador que por su camino y por su trayectoria está en el momento y en la edad adecuada para, entiendo, que para dar su mejor rendimiento. Ha tenido quizás en un momento de su carrera algún antibajo en categorías, pero bueno, sucede siempre cuando los futbolistas jóvenes salen cedidos de equipos de primera división, suele pasar. Nosotros a nivel deportivo, sobre todo, entendemos que es un jugador que nos da mucha variabilidad ofensiva, puede jugar en las tres medias puntas, perdón, puede incluso jugar en la punta de ataque. Bueno, el míster confía mucho en él, ya ha trabajado con él. Yo lo conozco perfectamente, mucho más de lo que él a mí, seguro, puesto que cuando salió de Valladolid, cuando estuvo en Alcorcón, lo vi jugando muchas veces, pero sobre todo lo vi cuando estuvo en el Ucán, que creo que ahí es una gran temporada, ¿no? Incluso intentamos alguna vez poderlo incorporar en otros clubes en los que trabajé anteriormente, no pudo ser. Y bueno, finalmente aquí ha podido venir con nosotros, viene cedido por el Cádiz, y bueno, entendemos que va a ser una pieza importante dentro del esquema de Rubén. Poco más que decir, daré las gracias a David por confiar en este proyecto y que le salga todo lo que se proponga y que su suerte será nuestra. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, quería dar las gracias a Mauro, a Tino y a todas las personas que han confiado en mí para estar aquí. Creo que, como bien ha dicho él, para mí es una gran oportunidad poder volver a segunda división. Y bueno, creo que es mi edad perfecta, creo que estoy en un grado de madurez perfecto, después de los altibajos que ha comentado Mauro. Y nada, espero dar lo máximo. Desde aquí lo que puedo decir es que voy a tener un compromiso al 100% con el club y que voy a sacrificarme todo lo posible para poder dar lo mejor de mí y conseguir lo mejor y los objetivos de esta temporada. Vale, bueno, David, buenos días y bienvenido. Bueno, vienes de una excelente temporada en Rumanía, 25 partidos, 5 goles, 4 pases de gol, excelentes números. Retornas a una liga que ya conoces como es la segunda. Bueno, ¿por qué eliges el Lugo y hasta qué punto ha influido que Rubén Alves, que ya trabajaste con él, sea el técnico del conjunto gallego? Buenos días. Bueno, pues como todos sabéis que este Rubén obviamente ha influido en mi decisión. Creo que es un técnico con el que he compartido ya vestuario y sobre todo es un técnico que sabe sacar el 100% de mí. Obviamente los dos nos conocemos muy bien, pero aparte de Rubén, también Mauro ha influido mucho en mi decisión. Creo que cuando te quieren en un sitio no te lo tienes que pensar y es el club que más fuerte ha apostado porque yo estoy aquí. Y obviamente cuando se te presenta la oportunidad de poder jugar en el Lugo, que para mí es un equipo contrastado en la división, no me lo pensé dos veces y hablé con el Cádiz y le dije que cuál era mi situación. Y cuando surgió ellos creyeron que también era conveniente venir, salir cedido, decidí apostar por el Lugo o por lo que ya te digo. ¿Hasta qué punto en la versatilidad de todo el frente de ataque que puedes ocupar te ayuda el hecho de que prácticamente eres ambidiestro? Ayer lo demostraste con varios centros de zurda jugando por flanco zurdo o también conduciendo hacia adentro con la derecha. ¿Te consideras ambidiestro y esto te ayuda a esa versatilidad, David? Bueno, ambidiestro es mucho decir. Sí que es verdad que manejo bien la zurda. Soy diestro pero creo que me puedo desenvolver bien. Puedo sacar con los centros, con los tiros también con la izquierda. Y obviamente por eso puedo jugar tanto por derecha, por izquierda o por dentro. Y es algo que es positivo tanto para mí como para el míster, como para el equipo creo. Ya que cuantas más posibilidades tengamos es mucho mejor para todos. Y lo único que puedo decir es que intentaré seguir creciendo, intentar centrar mejor con la izquierda, chutar mejor con la izquierda y seguir trabajando. ¿Cómo va el acoplamiento en pretemporada tanto a nivel de los conceptos tráticos que está introduciendo el míster como también a nivel de integración de vestuario? Bueno, creo que prácticamente como he tenido la suerte de trabajar con Rubén en otras etapas prácticamente ya sabía lo que quería. También pude hablar con él y me dijo que preferiblemente iba a contar conmigo en la banda izquierda. Y creo que para mí está siendo algo fácil y cómodo porque ya te digo que sé cómo juega. Entonces es algo que es fácil para mí. Y luego los compañeros, la verdad, que creo que hay un grupo espectacular. Los veteranos me han acogido fenomenal. Los capitanes. Luego ya conocí a algún jugador como Cris Ramos, como Borja Domínguez, que también me han ayudado mucho. Y la verdad que estoy muy agradecido a todos porque es algo muy importante que cuando llegas a un vestuario te acojan como también me han acogido aquí. Habéis jugado ya con dos equipos de segunda división de vuestra liga, tanto Burgos como Bonferradina. Quedan Oviedo y Sporting. Primero, ¿qué balance haces estos enfrentamientos también con un equipo de primera chipriota? Y segundo, si prefieres este tipo de pretemporadas, David, exigentes y no con equipos de inferior categoría. Bueno, creo que la pretemporada está yendo muy bien. Al final los amistosos de pretemporada sirven para coger ritmo, para coger ritmo de competición y para llegar bien a la primera jornada. Y obviamente en el amistoso de pretemporada ningún jugador está al 100%. Nosotros estamos entrenando todos los días por la mañana antes de jugar el partido por la tarde. Pero creo que el equipo lo más importante es que se siente cómodo, sabe lo que juega, cómo juega, sabe defender, sabe los conceptos de ataque. Que creo que es lo más importante en estos amistosos. Y sí, yo prefiero que la pretemporada, obviamente, sea dura, que sea lo más dura posible. Porque, como dice el Fran, el preparador físico, eso es gasolina para las piernas. Y creo que estamos haciendo una grandísima pretemporada. Y esperemos terminar los cuatro partidos, creo que nos quedan de la mejor manera posible. Obviamente vamos a intentar ganar, pero lo principal es competirlos. Y un buen sabor de boca para la primera jornada, sacar los tres puntos. Hola, David. Bienvenido. Has comentado que vienes a un equipo contrastado en la categoría. Que es importante la presencia tanto de Mauro Pérez como de Rubén Alves. Que en principio iba a contar contigo en banda izquierda. Pero a nivel individual, ¿en qué facetas del juego está incidiendo contigo Rubén Alves? Hola, buenos días. Bueno, pues creo que como se ha podido ver en los partidos de pretemporada. Y ya he dicho antes, en la faceta de extremo izquierdo. Pero luego es un míster que creo que él quiere que venga por dentro a veces, ya que tenemos laterales que van muy bien por fuera. Que me asocie. Luego que tire muchos de marcas de ruptura. Porque creo que es algo que nos puede dar mucho, sobre todo en esta categoría. Y luego Mauro, por ejemplo, también me pide que cuando tenga el uno contra uno no tenga miedo. Que encare. Y que ahí hay que ser decisivo en la parte ofensiva. Y por otra parte, David, ¿cómo está siendo la adaptación al vestuario? Todos los jugadores durante estas temporadas inciden en la importancia del vestuario, el ambiente familiar que hay. Y por otra parte, ¿cómo está siendo también tu adaptación a la ciudad? Pues bien, la verdad que, como te he dicho antes en el vestuario, ahora mismo te podría decir ya que soy uno más. Parece que llevo aquí una temporada o dos. Y eso es algo de agradecer. Porque cuando te acogen así, todo es mucho más fácil. Parece que no, pero el vestuario es una de las cosas más importantes en el fútbol. Mucho de lo que se ve luego en el césped tiene que ver por cómo es el vestuario. Y nada, ya te digo que agradecer a todo el mundo cómo me ha acogido. Y luego la ciudad. Yo vengo en una ciudad también que es pequeña, que es de Ávila. Y se asemeja mucho también, ya no solo por la muralla, sino porque se asemeja en muchas cosas. Es una ciudad que he podido ya visitar porque he venido mis padres y estuve dando un paseo. Es una ciudad que me gusta mucho. Es muy bonita, se come bien, pequeña, acogedora. La verdad que es una ciudad ideal para concentrarte en el fútbol y poder hacer una gran temporada aquí. Evidentemente estamos jugando todavía amistosos. ¿Qué valoración haces de la estructura táctica del equipo? Con tres centrales, con un libro, con dos jugadores en banda y en principio con un solo punta. Bueno, pues es una estructura que creo que es una estructura que está muy bien. Sí que es verdad que en ataque cambiamos la estructura. Salimos con defensa de cinco, pero el mediocentro luego avanza con la medida que va saliendo el balón. Y entonces dejamos solo cuatro atrás. Y bueno, creo que para los delanteros es una estructura que nos beneficia ya que no tenemos que hacer tantas ayudas defensivas. Entonces creo que podremos estar más frescos a la hora de atacar. Y por mi parte ya te digo que es una estructura que para mí es muy buena porque creo que tengo que centrarme más en atacar que en defender. Vamos, Emilio se ha terminado con las preguntas para Mauro. Hola Mauro, buenas tardes. Bueno, en principio varios nombres propios. Primero el de Alberto, ¿no? Tardó poco en convencer al staff y al equipo. Pues sí, buenas tardes. La verdad que sí. De todas formas fue, entre comillas, fue fácil porque no presentaba ningún tipo de riesgo el fichaje de Alberto puesto que vino a prueba, evidentemente. Sí lo teníamos bastante trillado. Sobre todo mi grupo de trabajo lo tenía muy trillado en cuanto a su rendimiento en el Tamar Aceite. Y sobre todo, otra cosa importante que al final no se sabe, pero es así, que tenía muchas propuestas de equipo, sobre todo de primera ref y alguna de segunda A. Bueno, él decidió apostar por venir con nosotros, por jugársela también a una prueba, pero bueno, entiendo que hasta el propio vestuario ya lo vieron como uno más desde la primera semana. Eso habla mucho y bien del chico y de que se adaptó muy rápido y de su grado de implicación. Yo creo que es un central que nos va a ayudar mucho. Y me acordé yo en su día, es una anécdota que, bueno, quería dejarla para el día que lo presentemos, porque ya que me pregunta, me acordé en su día de cuando Germán, capitán hoy del Granada, lo ficha al Tenerife y lo ficha con 28 años de Lolot. Bueno, pues me vino a mí a la memoria esa anécdota y digo, bueno, ¿por qué no puede ser un Germán Alberto en el futuro? Bueno, esto, por parte, la primera parte de la Oscar Wally teníamos en cartera, manejábamos cuatro porteros, pero casualmente entre el cuerpo técnico y entrenador de porteros, que ahí sí me apoyo mucho en su trabajo, puesto que es un puesto tan específico que a veces lo podemos calificar como que es otro deporte, básicamente. Coincidimos mucho en la decisión de que fuera Wally nuestro portero. Creo que es el portero, que no voy a hablar ni mejor ni peor que otros que teníamos en cartera, ojo, pero que se adaptaba a las condiciones, sobre todo de estilo de juego, tiene un dominio de juego aéreo bastante importante, muy superior a la media en la categoría, bueno, bastante superior de los mejores, por decirlo de alguna manera. Creo que eso para nosotros, de la manera que jugamos, lo bien que estamos cerrados por dentro, somos un equipo que recibirá centros por fuera habitualmente, entonces necesitamos un portero de domines jugadores y en ese sentido creo que hemos acertado de pleno. Luego es un portero que está a una edad, creo que es la mejor edad para mostrar sus cualidades, 27 años, y que lo tenemos en propiedad, que no es un portero cedido y que por lo pronto no nos tenemos que preocupar ahora de esto de un futuro a medio plazo o a largo plazo en la portería. Con respecto a lo que comunica, yo no soy partidario de tener tres porteros, creo que un equipo como el Lugo no puede permitirse el lujo de tener tres porteros cuando tiene un filial en tercera división, donde puede tener dos o tres porteros, y ese tercer portero debe ser siempre el de nuestro filial. Es un tema que vamos a resolver en breve probablemente. ¿Número de futbolistas que deseas o que intentas incorporar para cerrar la plantilla y puestos, Mauro? Para mí siempre un más uno, más dos, el míster la prefiere corta, corta, corta habla de 22, ¿no? Yo a veces voy más a 23-24, ¿vale? Todo va en función también del rendimiento que nos vayan a dar esos futbolistas del filial que han estado participando con nosotros, porque ese 23-24 puede ser ese jugador del filial. No digo que sea el 23-24, hablo en número, ¿no? Luego puede ser titular indiscutible toda la liga y ojalá así fuera, ¿no? Que gente del filial del salto, puesto que a mí es que me encantaría que eso sucediera. Sí está claro que eso lleva un proceso que es más a medio y a largo plazo, que es el proceso de ir formando y educando al club en cierta manera de que tenemos que guardar esos espacios para nuestros jugadores de la cantera, ¿no? Entonces, entiendo que el equipo rondará esa cantidad. Entre 23 jugadores puede haber uno abajo o uno arriba, en función de cómo el mercado se presente. Me refería a posiciones también, Mauro. Sí, está claro. A día de hoy nos hace falta un central más. El perfil de ese central que buscamos entendemos que tiene que ser con un poco más de experiencia que los que tenemos. Eso no quiere decir luego que el míster se decida a poner lo que sea nuestro central número uno. Para mí el central uno y el dos, es decir, los dos que jueguen tienen que ser los dos que mejor están, independientemente de que tengan 19 años o 39 años. Ayer Ross, que después de haber estado con el COVID casi tres semanas y haber perdido seis kilos, hizo un partido, yo diría que casi perfecto. Es decir, se están viendo ya cosas. Yo creo que ayer fue el día en el que se vieron cosas ya muy, muy interesantes. El día del Pafos también hicimos un buen partido. Como te digo, en defensa sí es cierto que tenemos que traer un central. El tema del lateral derecho va a ser tarde, pero va a ser bueno el que venga. Joven con mucha proyección. Tendremos que esperar y tener paciencia. Y luego sí está claro que necesitamos un jugador de banda izquierda. Si es zurdo, mejor, porque no tenemos ese zurdo capaz de salir por izquierda y tener esa capacidad de central. No, por ejemplo, ahora con David, que está jugando habitualmente en banda izquierda, tiene que esperar habitualmente más por la llegada del Ebedenco. Necesitamos ahí otro hombre para que compita con David en este caso, que está jugando en izquierda. Pero que sea capaz de encarar y centrar. Un perfil, sé que va a ser más difícil encontrar ese perfil. Digo esto ahora y a lo mejor el que viene, pues a lo mejor es otro tipo de futbolista, pero sí tiene que ser rápido, tiene que ser encarador y tiene que ser profundo ese futbolista que venga por ese costado izquierdo. Y luego hay alguna que otra posición que yo quiero reforzar, pero entendemos que es en ataque. Bueno, tenemos claro que en ataque se puede reforzar algo. En ataque hablo en punta a punta. O incluso en una de esas dos medias puntas o ese doble pivote que es complicado definir, puesto que nosotros defendemos una estructura 5-4-1, pero atacamos una estructura 4-3-3. Bueno, pues ese doble 8 que juega por delante del 6, ahí quizás nos hace falta otro futbolista de las características más de Juanpe. Es decir, ese box-to-box que sea capaz de llegar, de hacer gol, de dominio de jugo aéreo, de llegar cuando solo esté nuestro punta, aparecer por esas zonas que no ocupe nuestro delantero. Casimles el pensamiento, Mauro, porque mi siguiente pregunta era Sergio Aguza. Me dicen mis colegas de Almería que luego está muy interesado en Aguza, que estáis compitiendo con el Oviedo, pero que tanto tú como el presidente tenéis muy buen contacto, no solamente con el agente, sino con también el conjunto almeriense de SEIC. En consecuencia, ¿cómo está el tema de Aguza? Si os interesa y si esto indicaría que tendríais que liberar alguna ficha, que tendríais que sacar a algún jugador del equipo o no. Sí, bueno, Aguza es un futbolista de todos conocidos, que es un futbolista que cumple esas características, pero también manejamos otros. Al igual que en la portería, creo que, la verdad que no soy mucho ya de leer prensa o leer redes sociales y demás, pero bueno, la gente comenta y me comentan cosas, que se hablaba de otros porteros y al final apareció Wally, pues puede ser que a lo mejor en esa posición pueda suceder algo parecido. Pero estoy seguro que la gente, si aparece ese tipo de futbolista, la gente va a quedar contenta por el que venga, creo. Y estoy perdón, ¿y qué más me decías? Sí, si una posible llegada de esta posición o de cualquier otra, indicaría alguna salida, puesto que como medios centros tenéis prácticamente que a seis, ¿no? A seis, ¿no? Exactamente, sí, sí. ¿Eso es un punto ahí? Sí, sí, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Es decir, si viene un séptimo, tiene que salir uno de los seis, eso está claro. Entonces, bueno, puede ser una opción que tengamos en mente y que también pueda ser que se resuelva en ese espacio de tiempo. Gracias. A ti. Y por otra parte, Mauro, me gustaría saber qué valoración haces de los jugadores del filial que están entrenando con el primer equipo. Pues, diría que buena, buena. Esperaba en algunos futbolistas, esperaba a lo mejor un mejor rendimiento en función a los informes que tenía, ojo, porque solo tuve la suerte o la mala suerte, la verdad, de ver un partido del filial que fue el día contra el Somoza que caímos eliminados. Pero, por ejemplo, hay jugadores, no quiero dar nombres propios, pero hay jugadores que lo han hecho muy bien, sobre todo los que participaron ayer en el partido, han hecho un muy buen trabajo. Y creo, como te dije antes, que tenemos que tener paciencia con los chicos, que tenemos que darles también su espacio para que estén en dinámica de primer equipo y en el momento que no compitan con primer equipo, que no es fácil, pues bajar al filial y ahí marcan las diferencias. Es un momento, el de estos futbolistas, cuando se les dice que ya dejan de hacer la pretemporada, porque ya el número ya es demasiado alto para que las tareas del míster sean las adecuadas, es un momento en el que los chicos tienen que adaptarse bien. También estamos valorando alguna sesión a segunda resta de algunos de los chicos que entendemos que el paso entre tercera y segunda A se ha hecho más grande. Entonces, puede ser que haya alguna sesión de algún jugador de este grupo que estuvo en el primer equipo. Y, por otra parte, Mauro, ¿cómo está la situación de Sebas Moyano, que ya ha informado el club que sufre una lesión que le puede alejar tres, cinco meses? ¿Eso cómo influye esta lesión en su situación contractual y en su situación deportiva? Bueno, es una pena porque tiene una lesión que es más molestosa que grave, por decirlo de alguna manera. Se arrastra ya porque, bueno, es que lo digo, lo conozco perfectamente porque es lo que me pasó a mí. Entonces, al final, al no tener menisco en el menisco externo, pues te vas haciendo daño hueso con hueso y eso produce un edema óseo y a su vez tuvo una fisura. Por lo tanto, es decir, se puede hacer una vida normal, incluso puedes llegar a entrenar o si tuvieras que competir un partido importantísimo pudieras, pero eso no va a ayudar en nada a recuperarse. Es un no se opera y es un tratamiento conservador que nosotros, sí, creo que el club dijo entre tres y cinco meses, pero es que es verdad. Es decir, yo he visto gente con edemas que han estado ocho meses y no se recuperaban y otros que en dos meses se recuperaban. Es un plazo indefinido, entonces nos queremos curar en salud. El chico permanecerá en el club y, bueno, esperando que se recupere diciembre, entiendo yo, noviembre, diciembre, que esté ya y ahí tomaremos una decisión de qué pasará. Espero que quede tiempo suficiente hasta enero para que él pueda estar en dinámica de grupo, pueda entrenar, etcétera. Y las dos últimas por mi parte, Mauro. En la presentación incidías en la necesidad de centrales y de extremos. ¿Sólo te faltaría un central y un extremo para banda izquierda? Sí, sí. Esto, como bien dije antes a tu compañero, es decir, tenemos ahora mismo al Ender, Ross, Alberto. Y nos falta un central más, el cuarto. Nos faltaría ese extremo izquierdo, como expliqué antes, si es zurdo mejor. Y un lateral derecho porque hay que darle competitividad también a todas las posiciones. De esta manera doblaríamos todas las posiciones. Luego, si saliera algún jugador en alguna zona concreta, tenemos que reforzarla. Estamos en ello. Y luego, si se presenta una oportunidad de aquí a los últimos días de mercado en la punta de ataque, que suelen ser posiciones en las que más se ficha equipos de primera que luego se van descolgando y van cayendo en segunda tipo sesión, pues bueno, aprovecharíamos la oportunidad. También tenemos que tener en cuenta que andamos escasos de límite salarial y tenemos que hacer virguerías, vamos. Y creo que el club está haciendo un esfuerzo grandísimo para poder incorporar todos estos jugadores que me he incorporado. Y por otro lado, si ya acabaste, lo que quería decir es que, bueno, que me gustaría que la gente apoyara al equipo, que se abonara al máximo, porque como dije en su día, el día de la presentación, a mí me parece este que es un campo complicado por todos los condicionantes, ¿no? Porque el desplazamiento es complicado para los equipos, porque mentalmente la gente no le gusta venir a Lugo porque es muy lejos y porque el campo no es pequeño, de buenas dimensiones, pero la gente está cerca y para un jugador que juega de local, tener aquí 6.000 personas o tenerlo casi lleno, vamos, seríamos un equipo muy, muy, muy complicado. Y luego, por otro lado, también quiero felicitar al cuerpo técnico, quiero felicitar a los jugadores porque están haciendo una pretemporada espectacular, sacrificándose al máximo, doble sesión, muchísimas dobles sesiones. Ayer mismo, lo comentaba hoy con Fran Albert, los jugadores hicieron una media de 6 kilómetros, muchos en alta intensidad en el entrenamiento de la mañana y aún así se compitió muy bien. Es cierto que es segunda ref, pero, bueno, vemos por ahí resultados de pretemporada que a la gente también le cuesta sacarlo. Entonces, bueno, estoy muy contento de cómo se está trabajando en la parcela deportiva y en la parcela deportiva, me refiero, de campo y en la parcela del club. Así que, bueno, a ver si arranca todo bien y tenemos suerte también, un poquito. Muy bien, pues concluimos aquí la compartida y la presentación de David Mayoral. ¡Gracias!